Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre la avenida Favón, con dos departamentos independientes, en inmediaciones de la base aérea Gala, sobre 300 metros cuadrados de terreno, de dos plantas. El primer departamento cuenta con una suite, dormitorio y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con cuatro dormitorios, dos cocinas y dependencias. Cuenta con garaje amplio para varias movilidades, patio amplio y jardín, con excelente acceso a transporte público. El nuevo precio, 250 mil dólares, ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria.